...ocurrió en septiembre de 1823... ...el ejército liberal fue vencido en Jodar... ...por los 100.000 hijos de San Luis... ...y el general Riego huyó para no caer en manos de los franceses... ...así llegó a un cortijo de arquillos... ...donde fue apresado por los guardias... ...del rey Fernando VII. "...y lo cierto es que fue trasladado a la casa del comandante... ...el comandante civil... ...que todavía sigue existiendo... ...y después de ella fue llevado a la Carolina, Anduja... ...y finalmente pues ha justiciado en Madrid". La casa del comandante civil de arquillos... ...fue levantada con la colonización de las nuevas poblaciones... ...y sirvió de cárcel... ...este edificio propiedad de la familia del cronista oficial de arquillos... ...es uno de los más emblemáticos de la localidad... ...pero hay más. "...la iglesia es la típica neoclásica de esta época... ...con gran espadaña y una estructura muy simple... ...y que es uno de los elementos que junto con la posada... ...la casa del comandante, la casa del cura... ...y poco que queda del pósito que fue... ...pues se tuvo que derribar hace un año... ...pues es del bloque singular que tiene arquillos todavía dentro de lo que es la estructura de las nuevas poblaciones". En esta fotografía realizada con motivo de la instalación de la primera farola eléctrica... ...se observa al fondo, la posada... ...otro de los edificios emblemáticos de arquillos. Esa era quizá de las más grandes de la provincia de Jaén... ...tanto así que tenía y tiene todavía una zona de almacén muy grande... ...tiene una bodega... ...y lo más interesante quizá de todo... ...es que tiene la zona de donde estaban los caballos, de las cuadras... ...hay según parece 365 pesebres... ...lo cual lo hace absolutamente singular en España". En arquillos estuvo también un siglo después el escritor Pío Baroja... ...hasta allí llegó para documentarse sobre otro general... ...el carlista Miguel Gómez y damas natural de Torredón Jimeno... ...en su obra Baroja menciona el pilar de arquillos... ...cuyos escombros se aprecian en esta fotografía. "...el pilar sale en una obra autobiográfica de Pío Baroja... ...que se llama Desde la última vuelta del camino... ...donde hacia el año 1935... ...en un recorrido que hace por España... ...siguiendo la supuesta ruta de un general carlista". Este general tosiriano pasó también por arquillos... ...tras cruzar toda España... ...defendiendo al que fuera primer aspirante carlista al trono... ...Carlos María Isidro de Borbón.